¡Oh! ¡Buenos a todos! No había reparado en vuestra presencia. ¡Bienvenidos a Henrikis Games! Hola, muy buenas. Hoy queríamos hablar del juego Arsenic. Un juego en el que tenemos que tomar pastitas sin morir en el intento. Vamos a ver cómo se juega, ¿de acuerdo? En esta caja metálica no tendremos ni edales ni hilos, lo que tenemos es un juego en el que tendremos que ir comiendo pastitas, pero con mucho cuidado porque algunas podrán estar envenenadas. Así que tenemos que ir cogiendo por turno una pastita y poniéndola en nuestro té. En cualquier momento podemos plantarnos y no coger más pastitas, pero en ese caso ningún jugador se puede retirar hasta que pasen dos rondas enteras. En el caso de que pasen dos rondas otro jugador se puede retirar y en el caso de que se retire ningún jugador puede retirarse otras dos rondas y así sucesivamente. Aparte de coger una pastita también podremos tomarnos un azucarillo si no queremos coger pastita o si queremos que un jugador deje su pieza de galleta en la caja de galletas tenemos que coger nuestra cucharilla para que así la deposite de nuevo otra vez en la caja. Hay muchos tipos de galletas, hay algunas que no tienen efecto, otras que tienen, por ejemplo esta no tiene efecto, habrá otras que tengan tres venenos, otros que tengan por ejemplo dos venenos, un veneno y algunas otras especiales. Dependiendo del número de jugadores que estemos jugando tendremos una tolerancia superior o inferior al veneno, más jugadores menos tolerancia al veneno. ¿Qué pasa? Que si alcanzamos el límite del veneno estaremos muertos y no podremos seguir jugando. Gana el jugador que haya consumido más pastitas sin alcanzar su límite de veneno, ¿de acuerdo? Así que nada, recordad que las pastitas pueden tener 0, 1, 2 o 3 de veneno y además de eso va a haber pastitas especiales que podemos añadir si queremos mejorar la partida. Cada pastita tiene un efecto especial, hay una por ejemplo que te cura un veneno, hay otra por ejemplo que si se toma junto a otra te mata instantáneamente, con lo cual tenemos muchos modos de mejorar la partida en partidas posteriores. Además el juego es de 1 a 6 jugadores y las partidas suelen durar una media de unos 15 minutos. Así que nada, disfrutad de la merienda sin morir a ser posible. Venga, nos vemos, un saludo.